Para su tío Hola chicos y chicas Amigos, amigas, amigos y amigas Esto es un aranero, ¿vale? Bueno, mis gatitos Les he dado una cosa Eso, que no es un ratón ni una lagartija ¿Vale? En que padezca Es como un juguete No sé si pelo real o no, ¿qué es esto? Mirad Está mojado porque ha echado Ha estado la lluvia No sé, no sé lo que es, mira Se lo he hecho y juegan Espero que no piensen que es real Y se lo coman Sí, 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 sé que tienen miedo Chicos Este y ese Iban a ir para una casa Con una hermana y dos hermanas Se le van a regalar a sus dos El hermano, a sus dos hermanas Y Esa no, esa no la queramos O sea, ese y ese Bueno Dos, dos Un gale O sea, un gale con un Y un naranja Y va a hacer un par de Un naranja Y pues se va a ir para un hermano Que el hermano tiene Un gato bengalí Un gato bengala Un gato bengalí Y eso Pues se va a ir para sus hermanas Y claro, el hermano El más chulo, ¿no? Con el gato bengala Que lo había comprado Igual estos conocían Igual este conocía a un gato bengala O lo va a conocer ¿Quién sabe? Igual este gato Que ahora está En nuestro canal de Youtube Pobre o no, no pobre Pero bajo Para algunos Para mí no Pues igual este va a conocer Un gato bengala Igual, sí Igual Esta cosa Pues esto Esta almohadilla Va a conocer un gato bengala De mil euros Ojo, ojo Y este pues no Porque me lo quiero quedar El pardo Evidentemente Eso lo va a conocer A estos ¿Esta qué le pasa? Con su hermano Ojo como juegan El pardo está emitido Joder Cómo juegan Se le pasa Ante Cristo Me elimina Bufidos Que ya le he bufado Varias veces Muy bien Ahí baja Esta duerme En la calle Si muevo esto No les ha asustado Este ¿Cómo serían Canela y Wilson De pequeñas Para que no jueguen ahora? O habría que estimularles Semanas, meses Años y días Para que juegasen Yo creo que Canela Está salido a Canela Por el ojo mal No por el pelaje Por el ojo mal Está salido a Canela Porque tiene Wilsona tiene Los genes de Canela Su hermana Y esto pues No sería ancestro Joder Mira Está ya en el árbol No lo creo Pues está salido a Canela Porque no sé Imagínate Imagínate Hace 5 años Canela era así O hace 4 Espero Pues igual Canela era así No sé Igual estaba jugando Como esta Aunque esta juega menos Pero no sé Que le ha hecho Para que no juegue Canela imagínate Es esta de cachorra No sé Que le ha hecho Para que no juegue Igual así Estaba como esta Jugando poco Un poco más Y encima Los vecinos Les han dado de comer Les estimulaban Tanto con comida Que ya no jugaban O hay que estimularles años Para que jueguen Este se cubra Esta es una hembra Vale Es Foxy Pero no es hembra Hemos llegado a la conclusión De que no todas son hembras Ese Es macho Lo hemos llevado Yo al epiderminario Lo quería agravar Pero no Este es ya grande Y como se nota Que no le gusta Que le cojan Tanto el pie Que el nucal Es más André le he cogido Un poco de aquí Y me ha rugido Me ha hecho algo Sí Según lo dejaba Vale Y como se nota Que ya va creciendo A los otros Se les puede coger El pie En el bucal A los adultos Pero no sé Que les pasa Ha dicho la veterinaria Estos aún toleran ¿Cómo que toleran? Por igual Hombre Foxy Aunque ese es una hembra Pero bueno Chica Salta Tú has sido El que más juega Y el que más salta Pero no es el que más Es el que más duerme Juega que se van a pelear Igual estos dos Nos los quedamos O sea Ese Este no lo vamos a ver Si vale O sea Se queda Pero este Tienes que tener Que se quede igual Este se queda Con este El cálico Se queda con este Bueno Adiós Adiós